Recuerda chicos que si compráis estas skins o cualquier otra cosita de la tienda de objetos, siempre Código Sin Sangre, que de esta forma ayudáis muchísimo a mi canal. Así que gente, en apoyo a un creador, Código Sin Sangre. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y bueno gente, en este vídeo vamos a hablar un poquito sobre el evento de Halloween de este año 2024, el Fortnite Mark. Y bueno, la verdad que yo me esperaba que este evento empezase el día de ayer, justo después del evento que tuvimos con Doom. Yo pensaba que Doom de hecho iba a provocar que llegase este evento de Halloween, pero bueno, al parecer no ha sido así. Pero ya sabemos un poquito la fecha exacta cuando va a salir, porque se ha filtrado cuando saldrá un lote de este Halloween. Un lote bastante importante que sería el de South, con los precios y todo, que también después lo mostraré. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la fecha y sobre lo que se viene todo este Halloween, porque son bastantes cositas importantes e interesantes. Bien, antes que nada, eres nuevo por aquí por mi canal, suscríbete, que de esta forma ayudáis muchísimo a que mi canal siga creciendo. Y os quito que prontito llegaremos a los 400.000 suscriptores. Así que chicos, a suscribirse al canal. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre la fecha, y la fecha será este martes 8 de octubre. Este martes 8 de octubre casi que al 99% seguro llegará lo que viene siendo Halloween a Fortnite. ¿Por qué? Porque justamente la skin de Billy, la skin de Sau, llegará este martes también en la noche, en la tienda, en principio en la noche. Pero sale lo que viene siendo este martes. Esta skin constará lo que viene siendo 1.500 pavos. Su pico será 800 pavos, el gesto que tendrá será 500 pavos y el envoltorio 500 pavos. Y lo dicho, saldrá en la tienda el día martes por la noche, para aquí en España será miércoles, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y por cierto, esta skin o este personaje tendrá como su pequeño evento en Fortnite. No evento, sino que tendrá simbología dentro de Fortnite. Donde por ejemplo, veamos una televisión que se activarán con su cara, con su rostro. Y también su bicicleta aparecerá dentro del juego. Y la podremos usar, será como un objeto mítico que creo que se puede utilizar y también arrojar a los enemigos. No estoy muy seguro todavía como se usará, pero bueno, lo veremos seguramente este martes cuando se active lo que viene siendo Fortnite Mars. Luego chicos, también llegará Mephisto. Mephisto, para quien no lo conozca, es también personaje de Marvel. Y que en principio parece ser que se va a provocar con el tema de la caldera de Doom y tal. Es como un demonio bastante malvado. El demonio que por ejemplo, si no me equivoco, ¿vale? Porque no estoy súper conocido de Marvel. O sea, conozco, pero no estoy 100%. Pero por ejemplo, que le dio los poderes al motorista fantasma. Por eso sale en la de hamburguesa fantasma. El asking sale como su patrón de carga de fondo. Como que le ha dado los poderes a él. Y bueno, pues estará en el mapa y podremos hacer tratos con el demonio. Es decir, con Mephisto. Por ejemplo, si le damos 20 puntos de salud, nos dará un regalo. Un regalo de Mephisto. Si le damos 40 puntos de salud, nos dará un aumento. Y si le damos el 99% de nuestra salud y nos quedamos a uno de salud, podremos revivir a toda la squad. Bueno, está curioso estos regalos, pero mola bastante. Esto en principio debería todo empezar a partir de este próximo martes, ¿vale? Ojo, que pinta muy bien Halloween este año. Pinta bastante guay. Y espero que tengamos alguna sorpresa todavía más preparada que no sepamos todavía, ¿vale? Luego también llegarán diferentes skins de Halloween, ¿vale? Aparte de la que hemos visto también la de metástasis de Tessax y tal. Que se han visto en la pantalla de carga que se filtró. El de la actualización. Llega también la skin de colaboración con este, con Jack Esqueleto. Ya hemos colgado un semanal de la película, que sería antes de Navidad, ¿no? Bueno, momento, no me acuerdo. Pero bueno, llegará de esta película el Rey Calabaza. El Pumpkin King, creo que se llama. Y también llegará la novia de Jack, ¿vale? Llegará Sally. Serían como las skins que llegarían que no se han filtrado todavía. Aparte de las que están por ahí ya filtradas, ¿vale? Y bueno, pues no mucho más. De momento, solamente un último punto. Que tendremos en principio tres ubicaciones nuevas de Halloween. Y una de ellas sería la zona donde aparece uno de los joses de Zeus, ¿vale? De dioses. Que cambiará pues todo como si de ruido, que lo estaría viendo por aquí en pantalla. Estilo de Halloween, ¿vale? Así como muy tenebroso y tal. Aunque en esta pantalla todavía no se ve mucho. Mucho más. Pero aparecerá todo rollo de ruido. Y será justamente en dominio de duelista, ¿vale? Será la ubicación que cambiará por completo. ¿Vale? No sé qué más ubicaciones cambiarán. Porque en principio creo que cambiaban como tres. Quería recordar que leí por ahí un tuit. Pero bueno, esa sería toda la información que os puedo otorgar por aquí. Que tenemos que se ha filtrado. No sé si la conocíais o no. Pero bueno, una información bastante importante para el próximo evento de Halloween. Que llegará este próximo martes. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, deja tu like por ahí. Y suscríbete al canal. Chao, chao.